Feliz Domingo para todos. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas. Esto es lo normal en el año en que nos encontramos, porque se trata del ciclo C. Todo este año, los Evangelios del Domingo son tomados de San Lucas. Eso es lo que llamamos el ciclo dominical C. El año entrante, si Dios permite, estaremos en el ciclo A, y será San Mateo quien nos enseñe, y el siguiente año será el ciclo B, donde San Marcos tendrá la palabra. El año siguiente, de nuevo tendremos el ciclo C. De esta manera, nuestra Madre de la Iglesia quiere enseñarnos y quiere que tengamos una riqueza de perspectiva para contemplar como pueblo nacido de la resurrección a aquel que es nuestra victoria. El tema principal en este pasaje de hoy es la fe. Eso se nota, por supuesto, en la primera parte del Evangelio que hemos escuchado. Allí donde los apóstoles le dicen, aumentanos la fe. Es evidente que el tema central va a ser creer, va a ser la fe. Pero, resulta menos evidente que también la fe es protagonista en la segunda parte. La segunda parte del pasaje de hoy es la que Cristo describe con el ejemplo de los trabajadores que al final de su jornada simplemente pueden decir somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y tal vez la pregunta que uno puede hacerse es ¿cuál es la relación entre la súplica de fe de los discípulos y luego aquello de los siervos inútiles que no esperan un aplauso o un agradecimiento por haber hecho simplemente lo que tenían que hacer? Me parece que la relación está en lo que podríamos llamar la lógica de la fe. Lo voy a expresar de esta manera. En la primera parte, Cristo nos cuenta que si tenemos verdadera fe, vamos a realizar grandes cosas. Y en la segunda parte, Cristo nos dice cuando ustedes realicen grandes cosas no piensen que es mérito de ustedes es simplemente la obra que Dios a través de ustedes está realizando. Así que, si hay una unidad en las dos partes del Evangelio de hoy por una parte, repito las grandes obras que se pueden realizar con la fe y en la segunda parte que jamás le robemos la gloria a Dios cuando esas obras grandes las veamos realizarse. Solo Él merece honor y gloria. Podemos preguntarnos entonces bueno, y hoy en las circunstancias en que vivimos ¿para qué es tan necesaria esa fe? ¿Cuáles son las grandes obras que necesitamos ver hoy y que quizá el Señor quiere realizar y está realizando hoy? Muchas de esas obras tienen que ver con cosas extraordinarias tienen que ver, por ejemplo con la sanación tienen que ver con la transformación de vidas humanas. Es un hecho sé que esto le cuesta trabajo creer a algunas personas pero es un hecho que Dios sigue haciendo milagros maravillosos en el cuerpo en la mente en el alma de muchas personas. Ese es un ámbito donde se experimenta el poder de la fe pero hay otro ámbito donde también aparece la fe y es que en muchas de las batallas que hoy tenemos nosotros los creyentes necesitamos una gran dosis de fe porque muchas veces tenemos que ir como nos han dicho varias veces los papas tenemos que ir contra corriente cuando todo el mundo te está diciendo que algo es normal pero tú sabes que no es normal y tú intentas vivir con coherencia lo que sabes y crees de verdad necesitas fe porque necesitas navegar un río que va en contra y la evidencia exterior se opone a lo que tú interiormente sabes ahí necesitas fe necesitas fe también para presentar tu testimonio a otras personas hablar de aquel en quien creemos no es fácil no es fácil porque de algún modo es exponer fibras muy tiernas de nuestro corazón el verdadero creyente sabe que al hablar de Cristo está hablando del amor de su alma pero hoy hay muchísimas ofensas contra Cristo entonces presentar nuestra fe requiere bastante bastante de ese don de la fe porque sabes que probablemente vas a recibir burlas vas a recibir ridículo te van a aislar y para permanecer con gozo y para servir con amor a los hermanos ahí necesitarás grandes dosis de fe así que sigamos la invitación que nos hace el Señor recibamos el don de la fe preparémonos para experimentar su grandeza y jamás jamás le quitemos la gloria al único que la merece amén la gloria le quitemos la gloria